Hola, soy Jess. Hola, amigos, yo soy Jess. Hola, yo soy Jerry. ¿Y tú eres? Jess. No, Jessua. Jessua. Y nos dirigimos el día de hoy, amigos, a las Brutas de Tolantongo. Y pues ya prácticamente ya casi llegamos. Ya estamos aquí como a 10 minutos. Si quieres, muéstrales un poquito de allá del camino. Y ya prácticamente aquí es donde empieza la zona donde pues no hay ya casi civilización. Ya literal vamos a llegar, yo pienso que a oscuras. Entonces, ahorita más adelante les vamos a grabar un poquito de cómo se ve ya literal donde están las curvas para bajar a lo que es el río. Y para que vean más o menos cómo se ve de noche. Pero bueno, ya vamos dirigiendonos hacia allá. Y pues, ahorita nos vemos. ¡Vámonos! Amigos, aquí, como pueden ver, está la desviación de lo que es ir hacia la gloria. ¿Hacia allá? Hacia allá, hacia la izquierda. Y aquí es ir hacia las Brutas de Tolantongo. Nosotros nos dirigimos hacia allá, hacia las Brutas de Tolantongo. Pero si quisieran ir hacia la gloria, pues es hacia allá, hacia la izquierda. Hola, amigos. Ya llegamos aquí a lo que es la entrada de las Brutas de Tolantongo. Y como pueden ver, la entrada vale 180, el estacionamiento 30. Y hay dos zonas. La zona de las pozas termales y las tirolesas, que es hacia allá abajo. Y la zona de donde está la gruta y donde está el río, que es hacia arriba. Entonces, nosotros ahorita vamos a ir primero hacia arriba. Y, pues, literal, ahí es la entrada ya. Entonces, este, vamos a entrar. Al agua, mi amor, y a la casa de campaña. Han llegado, dice. Amigos, literal, este es el único hotel que queda cerca de las Brutas. Este, y, pero nosotros hoy decidimos por quedarnos en la aventura de las casas de campaña. Sí, de acampar. Y, literal, creo que sí es una mejor opción porque el hotel, la verdad, es que está muy arriba. O sea, para bajar hacia lo que es, literal, la gruta y el río. Pues, tienes que, tienes que, tienes que subir caminando hasta acá, hasta el hotel. Entonces, la verdad, mejor decidimos por, por acampar. Entonces, ahorita ya vamos aquí bajando. Y, pues, sí, literal, yo me voy a, me voy a estacionar lo más abajo que pueda, literal, para, ¿cómo se llama? Pues, para que nos quede, para que nos quede más cerca. Yesho, Yesho, ¿ya estás listo para acostarte en la casa de campaña? Sí. Sí. Y, bueno, amigos, pues, como vieron, Yesho ya estaba apuntadísimo para que le armaran su casa de campaña y quedarnos ahí. Entonces, la ventaja de que la rentes ahí en las grutas de Tolantongo, pues, es precisamente que van y te la instalan, ¿no? O sea, no tienes tú que estar batallando con absolutamente nada. Y ya van y te la van a armar. Entonces, la arman súper rápido y la renta de esta para la casita de cuatro personas, que es la más pequeña, está en únicamente 150 pesos. Ahí mismo también te pasan a vender la leña con su respectiva botellita de gasolina y el encendedor, para que no le andes batallando ni nada. Ya, este, pues sí, van y te ofrecen la leña para que hagas ahí tu fogata. Ya prendimos aquí nuestra fogatita. Y, pues, ahorita estamos viendo si conseguimos unos bombones para quemarlos aquí. Entonces, está bien... Entonces, como pueden ver, pues, literal ya estamos aquí instalados. Y, literal, aquí atrasito, amigos, está el río. A ver, voltea con tus bombones. Voltea con tus bombones. Ahí está, tus bombones. ¿Ya conseguimos los bombones? Sí. Amigos, ya nada más estamos buscando ahora un palito, ¿verdad? Estamos buscando un palito para poner los bombones en la fogata. Entonces, ahorita nos vamos a ir a una vuelta por aquí, por todas las orillas del río, a ver si encontramos un palito. Amigos, ya conseguimos un palito. Y ya, literal, ahora sí ya podemos hacer nuestros bombones. Ahí está mi bombón. Sí conseguimos el palito y aquí eso ya está comiéndose su bombón. ¿Sí te gustó? Sí. Amigos, ya estamos aquí adentro de la casa de campaña. Esta, ayer fue al baño. Y, de hecho, allá está acostado. Te ve. Y ya vas a dormir. Entonces, literal, pues, así es quedarse aquí en una casa de campaña, amigos. Puedes hacer tu fogatita. Y, pues, la verdad, está a gusto porque puedes aquí rentar tu colchoneta, te traes tus almohadas, tus cobijas y... Y, la verdad, duermes a todo dar. Y está muy padre. Y, la verdad, quedarse aquí porque, como les digo, se escucha el río. Entonces, este... Ya nos vamos a dormir, amigos. Que a ella ya le molesta la luz. Entonces, este... Ya nos vamos a dormir y nos vemos mañana. Amigos, buenos días. Estamos aquí en el restaurante El Huamuchi. Es uno de los restaurantes que están aquí en las grutas. Y, pues, ya. Hoy es un nuevo día. Y vamos a aprovechar desde temprano. Ahorita son apenas las... Siete. Siete de la mañana. Y es sábado. Entonces, hoy viene... Pues, algo de gente. A diferencia de entre semana. Entonces, ahorita nos dirigimos a mostrarles desde arriba cómo se ve la parte de lo que es el río. Esta, Jess y Jessia se quedaron en la casa de campaña. Todavía están dormidos. Vean, amigos. Ese es el río. Vean, amigos. Ese es el río. Así es como se ve. Y como se pudieran dar cuenta. Hace un momento. Llega bastante gente en fin de semana. Entonces, yo, yo, sinceramente, en lo particular. Les recomiendo que vinieran entre semana. Porque entre semana, pues, literal, toda esa hermosura que vieron de río. La pueden disfrutar para ustedes solitos. La verdad es que no hay ninguna... Persona... Bueno, más bien no se compara a la gente que viene entre semana a los que vienen en fin de semana. Fin de semana, la verdad es que sí se llena bastante. Este... Y, pues, por eso es de que... Ya se ha hecho un poco más conocido este lugar. Porque, como viene bastante gente. Miren, amigos. Ahorita les grabé desde allá arriba cómo se veía el río. Y aquí ahorita les estoy grabando ya de cerquita. Vean. Así se ve el río de las rutas de Tolantongo a las 7 de la mañana en sábado. Literal apenas se van a meter esos chavos. Y, este... Vean. Me voy a mover más acá arribita. Para que vean cómo entre más subes hacia lo que es la gruta principal, se ve más... Se ve más impresionante el color del agua y... Y la caída de cómo viene... Pues sí, ahora sí que desde la gruta. Vean. Vean, vean, vean esta hermosura, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, allá arriba ya va Yes. Yeshua. Ya van con todo hacia la gruta. Pero la verdad todavía traigo chamarra. Bueno, de hecho, todos traemos chamarra. Venían los chamarrados porque... Les digo que todavía hace un poquito frío. Ya son las 8. ¡Ah, fue una pena más de las 8! Son 10 para las 8. Pero ya nos dieron acceso... A la gruta. ¡Papá, está ahí! ¡Papá, avántale! Se me dice que no se las caminan bien tranquilos. ¿Ya viste el agua y ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? amigos en la parte de allá arriba es donde se puede meter a la literal a la gruta pero ahorita no nos vamos a meter porque la verdad está hirviendo y si sales así pues ahorita como tal vez muy temprano hace bastante frío pero este es el caminito donde te puedes meter a la gruta donde el agua está calientísimo hacia allá arriba verdad verdad niño amigos ya ahorita vamos hacia la parte de las pozas entonces ya vamos saliendo aquí del estacionamiento y pues ya ahorita como pudieron ver ya pasamos a lo que es la gruta principal y ya vieron el río no sé qué te haya parecido a ti está muy impresionante porque está muy grande de hecho a Yeshua le dio miedo meterse le dio miedo meterse porque porque ahí no se quiere meter porque está muy grande entonces ahorita ya vamos para la parte de las pozas y como ya está digamos más tranquilo pues ahí esperemos que sí se quiere meter pocitas tirolesa aquí donde está la salida amigos ya nada más te tienes que retornar hacia la parte de las pocitas entonces yo supongo que ahorita me van a pedir otra vez mi mi boleto de estacionamiento para poder entrar entonces aquí es donde entras a la parte de ahora de las pocitas a ver agárrame atentito gracias gracias buen día gracias ah yo creo que porque viene marcado el carro de ahí ah no nos pidieron los boletos amigo yo creo que igual porque viene marcado el carro este entonces ya como les digo pagando tu entrada tienes derecho para entrar a la parte de las pocitas y a la parte del río y la gruta entonces aquí ya vamos ahora sí para abajo para la parte de las de las pocitas y listo amigos aquí ya es la entrada a las pozas y yo ya estaba ansioso de llegar ya estabas ansioso de llegar ya estabas desesperado vean como se ve aquí las montañas vean como se ve aquí las montañas ya te quiere meter al agua vamos ahí esta estos tiburoncitos ya para meterlos ya no vamos acabo de mencionar que Yeshua a Yes le dice amor porque piensa que se llama amor porque como yo siempre le digo amor pues él ya se acostumbra a decirle amor mira 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 wow wow y estas son las famosas pocitas de las grutas no 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 si porque si no es el más probable que la agarran no ya estas listo hecho no 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 i i i ¿Me lo tocas? Ahí está, ahí quiero prepararlo para que lo quede un rato. Amigos, ya estamos aquí en el restaurante donde venden la barbacoa. Se llama El Paraje. Aquí es donde venden la barbacoa, nada más que ahorita no hay barbacoa. El Paraje se llama. Solamente la barbacoa la preparan los domingos. Entonces el menú consiste en desayunos. Como pueden ver, no están tan caros la verdad. Y pues hay menú ya para comida. Hay bebidas. Y la verdad es que está muy bonito porque está aquí al ladito de la vista literal de las montañas. Y aquí abajo está el río. Entonces ya nos estamos preparando para desayunar. Ya. O de hecho. Además del restaurante donde fuimos a desayunar, también hay otros lugares en donde venden más alimentos. O en su defecto también bebidas. Por ejemplo aquí, como podemos ver, que venden que es su piña loca, que es su piña colada, que es sus micheladas. Y si no les gusta el alcohol, pues que es su sangría preparada, que es su tehuacán preparado. Entonces encuentras una variedad así de bebidas y comida. Y también podemos ver que además del río y las pocitas también hay estas albercas en donde, como podemos ver, te puedes aventar. Bueno, te puedes echar tus clavados. Obviamente si sabes nadar. Y en esta alberquita también estuvo disfrutando un poquito Yeshua ahí con sus flotadores. Miren amigos, este Yecho ya quedó agotado de tanta nadada. Y ya está comiendo sus papas y ya se va a dormir. Y luego vean lo que les decía de que ya después de cierta hora ya está hasta el gorro aquí. Es sábado y ya está bien lleno. Por eso les decía que conviene más venir entre semana porque no se llena. Miren, literal, en todas partes casas de campaña. Entonces, pues la verdad, si quieren disfrutar aquí la belleza de las rutas, sí necesitan venir entre semana. Pero bueno, nosotros también ya en un rato yo creo que ya nos vamos a ir. Y ahorita les mostramos ya cuando vayamos. Ahora sí que subiendo para tomar... ¿Ya te quieres ir a la casa? No. ¿Ya te quieres quedar a vivir aquí? ¿Para siempre? Sí. Amigos, y ya vamos de salida. Y pues ahora sí que ahí nada más hay seguir los letreros que dicen salida. Pero ahorita como la verdad hay mucha gente, por lo regular uno sale por la parte de arriba. Pero ahorita nos dijeron que la salida es por la parte de abajo. Entonces ahorita literal vamos siguiendo los letreros que dicen salida. Y pues voy a ver si... Ojalá que salga por el mismo camino de siempre porque si no, no sé cómo lo voy a hacer para irme. Pero bueno, esperemos les haya gustado esta aventura. Y nos vemos en el próximo video. Y eso ya viene agotadísimo. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta aventura aquí en las Grutas de Tolantongo. Esperamos que les haya gustado esta aventura. Aquí les vamos a dejar las redes sociales del canal. Les pedimos también por favor que se suscriban a nuestro canal, que le den like y click a la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.